Los guardavidas ubicados en las playas Hermosa y Dominical en Osa siguen realizando un trabajo de primer nivel para mantener la seguridad de los cientos de visitantes que buscaron estos destinos en el cierre y principio de año. Según publicaron en su perfil de Facebook, durante estos días atendieron varias situaciones, como picaduras de mantarrayas, atenciones médicas por cortaduras, además de quemaduras. Durante las últimas horas también atendieron un menor con problemas respiratorios. Los expertos mandan el mensaje de evitar el ingreso al mar bajo los efectos del alcohol, situaciones que también atendieron durante estos días. Hasta el momento en playas de la región sur no se reportan accidentes acuáticos con víctimas mortales. Tome en cuenta las recomendaciones y acérquese a los expertos si visita playas que no conoce.